Música Canal Alta Visión no se hace responsable del contenido de este programa Música Lo invitamos para que escuche una edición más de este su programa Hablemos Paso en el que se analizan temas del acontecer político, económico y cultural de la región Bien, bien, iniciamos una edición más de su programa Hablemos Que se transmite todos los viernes a partir de las 10 de la tarde Por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12, Alta Visión, Canal de Cope Santos RL Hoy con un programa sumamente importante con el Vice Ministro de Justicia Don Marco Fioli Villalobos Iniciamos como siempre, Don Santiago, buenas noches Buenas noches, Don José Quiles Estimado Doctor Santiago Bernudo Valverde Sí, señor Y desde luego el invitado que tenemos el día de hoy Reconfirmando una vez más lo que hemos manifestado Respecto a la juventud que predomina en este gobierno, verdad Que gente muy joven, muy bien preparada Pues esperamos que el tema de hoy también resulte de interés para todos ustedes Doctor Jorge Hernández Villalobos, buenas noches Doctor Buenas noches Don José Quiles, Don Santiago, Roy, buenas noches Señor Viceministro Buenas noches amigos televidentes del Canal Alta Visión y Radio Escucha de Radio Cultural Los Santos Don Roy Naranjo Abarca, buenas noches Don Roy Buenas noches Señor Viceministro, Don José Quiles, Don Santiago, Doctor Un viernes más compartiendo de otro programa Hablemos Y muchas gracias a los televidentes y a los radioescuchas Bien, como es nuestra costumbre vamos a ir al consejo médico a cargo del doctor Jorge Hernández Villalobos Doctor Muy bien, hoy vamos a hacer una nota médica corta para aprovechar bastante el programa Vamos a hablar un poco de una enfermedad llamada diverticulitis Vamos a observar en pantalla algunas imágenes Porque muchas personas padecen de diverticulitis y nunca han visto una imagen Y no entienden de qué se trata Pueden ver en este momento esa imagen en su televisor Un esquema del sistema digestivo, sobre todo del colon Que tiene varias porciones, ascendente, transversa, descendente, varias porciones Podemos observar en el lado derecho de la pantalla Unos abultamientos en la parte descendente del colon Llamados divertículos Son pequeños, pequeñas cavernas, bolsitas que se van formando en el colon En personas que no tienen una dieta adecuada de fibra Y que aparte de esto tienden a padecer de síndrome digestivo irritable El colon se infla, se llena de gases con ciertos alimentos Y empieza a producir estas pequeñas perforaciones En la siguiente imagen vamos a observar Cómo en un corte sagital se ve el abultamiento Donde se forma entonces esa pequeña bolsita En donde se pueden alojar algunos fragmentos de alimentos Y producir problemas Nuestra siguiente imagen En esta vamos a ver de qué forma se puede introducir algún alimento Cuáles alimentos pueden afectar al paciente que tiene diverticulitis Alimentos que tengan semillas pequeñas Las moras, las fresas, el ajonjolí, el maní Ciertos alimentos que producen pequeños fragmentos Y que no se logran digerir adecuadamente Antes de llegar sobre todo al colon descendente En donde el 90% de los divertículos se alojan En nuestra siguiente imagen Ya podríamos observar Vamos a ir a la siguiente imagen Ok, aquí es una imagen histológica Aquí vemos el lumen del sistema digestivo en el colon Y van a observar en esta y la siguiente imagen Que pueden poner de una vez Van a observar los pequeños perforaciones Llamadas divertículos Este paciente en esta imagen tiene una diverticulitis Y tiene múltiples perforaciones en su colon Que le facilitan que se le alojen alimentos Insisto, semillas pequeñas Estas semillas se inflaman produciendo una diverticulitis Una cosa diverticulosis que es el hecho de tener divertículos Y la diverticulitis que es cuando el divertículo se inflama En algunas inflamaciones puede perforarse Y atravesar ya la mucosa intestinal Y producir una peritonitis Ese es el tema que le traemos para hoy Prestarle especial cuidado a las personas que presentan dolor abdominal Del lado izquierdo El dolor abdominal Que al palparse el abdomen Sienten esa molestia Inclusive cuando presentan episodios de dolor abdominal y fiebre Estos son pacientes que podrían tener diverticulosis Y estar con una diverticulitis Así es que presten especial atención a todo dolor abdominal Pero en el caso de la diverticulitis o diverticulosis A la parte izquierda del abdomen Don Santiago Excelente tema doctor Presentado el día de hoy casualmente hablando con un colega suyo Me comentaba la altísima incidencia Que se está dando en la zona Con el tema de cáncer de colon Que esos son principios Si Toda lesión irritativa puede malignizar Entonces una persona que tiene diverticulosis O sea que tiene pequeños divertículos en su colon Si no se cuida Si no tiene una buena dieta Y está expuesta a estar haciendo diverticulitis a repetición O sea esas inflamaciones a repetición En algún momento un divertículo podría malignizar Bien, gracias doctor Jorge Rodrán Villalobos Quien tiene su oficina O su consultor en Santa María de Dota Frente al parque municipal de Santa María de Dota Teléfono doctor 2541-21-11 Bien, Cope Santos presentó la nota médica a cargo del doctor Jorge Rodrán Villalobos Vamos con la denuncia de la semana Que presenta Tachitos y don Roy Naranjo Administrador y contador privado Roy Naranjo, abarca Don Roy, adelante con la denuncia Muchas gracias Muchas gracias don José Aquiles Esta noche al igual que todos los viernes A recomendación de uno de nuestros televidentes Vamos a hablar del sismo del pasado 17 de agosto Recordemos que el epicentro de este sismo fue en San Carlos de Tarrazú Y el tema específico es que según el Opsicori Este sismo tuvo 50 réplicas Entonces es importante que nosotros como comunidad Obviamente dentro de un país que es bastante frecuente que sintamos uno de estos movimientos de tierra Es importante que tomemos algunas medidas Es importante que las comunidades nos organicemos, los barrios, los caseríos, los cantones, los pueblos Recordar que hay una comisión municipal de emergencia que trabaja en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias Entonces sería importante, pues a veces nos quedamos solo en el sustillo al momento del sismo Pero es importante que tomemos algunas precauciones Como les mencionaba hace un ratito Empezando por nuestros hogares, lugares de trabajo, nuestro barrio, nuestro pueblo Para evitar, por qué no, algún desastre mayor relacionado a alguno de estos sismos Bien, Roy, muchas gracias Barry Retornato Tachitos presentó la denuncia de la semana a cargo de Don Roy Naranjo Abarca Administrador y contador privado Bien, Don Santiago, presentemos a nuestros invitados de esta noche Bueno, ya que me hace ese honor Doctor, Don Marco Feoli Villalobos Doctor, en el 2012 el doctor por el programa de Estado de Derecho y Gobernanza de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca 2009, Máster, Democracia y Buen Gobierno de la Universidad de Salamanca 2008, Máster en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Costa Rica 2002, Licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica Experiencia Laboral 2000 a 2015, Abogado del Poder Judicial de Costa Rica Defensa Pública y Sala Constitucional 2013, a la fecha, Profesor Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica Un posgrado 2015, a la fecha, Viceministro de Justicia de Costa Rica Consultorías 2014-2015 Informes sobre la profesionalización de la Judicatura y Cooperación Internacional en periodo de 1990-2013 en el marco del Estado de la Justicia del programa Estado de la Nación Estancias de Investigación mayo 2010, Estancia de Investigación en Universidad Nacional de Colombia financiado por la AUIP ahorita nos explica qué significa esa sigla agosto de 2014 a marzo de 2015 Estancia por Doctoral en Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires, Argentina financiada por el convenio OEA con ICIT idiomas inglés e italiano intermedio algunas publicaciones libro, jueces, protagonistas un replanteamiento de la relación entre política y justicia editorial UCR San José 2015 libros colectivos justicia constitucional, contextual de debates teóricos inacabables a revisiones empíricas aún inconclusas en Carrizo A, Coordinador de Estudios Actuales en Derecho y Ciencia Política Andavira, Editores Salamanca 2013 procedimiento abreviado y teoría del activismo judicial en Garay ahora me repite ese nombre porque yo no la tendencias actuales del derecho penal desde una perspectiva jurisprudencial editorial Investigaciones Jurídicas S.A. San José 2014 y ha escrito en muchas revistas artículos diversos lo reitero, muy joven y con una preparación académica envidiable lo felicito la verdad gracias muchas gracias don Santiago muy amable licenciado Marco Fioli muchas gracias por asistir hoy al programa Hablemos como dice don Santiago un viceministro muy joven que es una de las tendencias del gobierno actual por qué los bueno, mi nombre es buenas noches don Marco bueno, muchas gracias buenas noches a ustedes don José Quiles y a sus compañeros del programa la verdad es que muy contento de estar en una zona tan bonita como la zona de Los Santos es una zona yo creo que tiene particularidades que no tiene otras zonas del país hay una autonomía una independencia una en la ejecución de un montón de proyectos y que la verdad es que para quienes venimos de otras zonas del país resulta admirable así que yo estoy muy contento de estar en una zona de verdad tan bonita como esta desde que nos trajeron por una ruta que no es la más aconsejable nos equivocamos nos venimos por la que no que ya vale la atención a José Daniel claro sí, sí no, no la verdad es que a mí la zona está muy bien por donde veníamos que era ahí por desamparados pero claro hay unas curvas ahí y salimos tarde de San José y tal pero bueno muy bien muy contentos bien desde luego tenemos muchos temas que hablar con usted señor viceministro pero me están diciendo que vamos a ir a un primer corte para ya entrar de lleno con el tema que tenemos esta noche con el señor Marco Fioli Villalobos viceministro de Justicia y Gracia así se llama hay otro viceministro de Paz antes era el Ministerio de Justicia y Gracia ahora el Ministerio de Justicia y Paz esto se pasa perfecto con el Ministro de Justicia exactamente bien, vamos a la pausa y ya regresamos para conversar con el señor viceministro de Justicia don Marco Fioli Villalobos este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Coopesantos RL bien, bien continuamos en Hablemos un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las seis de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 de Alta Visión un canal de Coopesantos RL hoy conversando con el viceministro de Justicia don Marco Fioli Villalobos don Marco pese a que es un ministerio muy importante la gente de repente creo que no conoce cuáles son las funciones del Ministerio de Justicia sería importante que usted nos ponga en autos que hace el ministerio fundamentalmente y a qué se dedica el Ministerio de Justicia tiene fundamentalmente a cargo el sistema penitenciario es decir la ejecución de las sanciones penales que se imponen en el Poder Judicial aparte de eso tiene también otras funciones porque es un ministerio que es como una caja de sastre donde se han ido metiendo un montón de digamos de tareas accesorias pero todas muy importantes al final como la el registro el registro público público la Procuraduría General de la República la Procuraduría es un ente adscrito usted autonomía tiene autonomía es de desconcentración máxima los abogados llaman desconcentración máxima pero bueno pertenece finalmente al Ministerio de Justicia entonces claro es un ministerio que tiene muchísimas muchísimas competencias pero claro la fundamental la más importante de todas la que supone digamos la mayor cantidad de su presupuesto es el sistema penitenciario también ustedes autorizan las asociaciones no es cierto el Ministerio de Justicia también en alguna de las dependencias también está la oficina de control de espectáculos eso que se llamaba antes la oficina de censura pero bueno digamos que mi función está vinculada directamente también al tema penitenciario que no solamente ha sido nuestra principal preocupación a veces un poco incomprendida desde afuera y por algunos sectores y luego digamos hay también una parte de prevención de la violencia que es el área de la que está a cargo el viceministerio de paz y hay un viceministro para esto pero bueno la situación por la que atraviesa el país con el tema carcelario ha hecho que nosotros tengamos que enfocarnos en este tema por la digamos la situación tan dramática que el hacinamiento que es bastante complicado sí es un tema muy difícil y además es un tema muy difícil de explicar porque cuando se han tomado algunas medidas a lo largo de este año en realidad nosotros el Poder Ejecutivo o la administración actual tiene dos años y tanto de estar en funciones pero la ministra actual y yo tenemos un año digamos de habernos incorporado al gobierno antes había otra otra persona otra ministra y otro viceministro hubo algunos cambios entonces llegamos nosotros y quizás también por el perfil que traíamos nuestra prioridad siempre ha sido el tema penitencial su edad don Marcos ¿cuál es su edad? claro eso les iba a decir es que no soy tan joven de hecho hay gente bastante más joven que yo en el gobierno yo tengo 37 años o es que parezco que tengo menos pero bueno no soy tan joven esto es lo contrario de don José Alberto Osores el que andaba con usted ahora ah que se ve se ve joven pero ya bastante bastante longevo ya anda como arriba de los 85 años bueno yo creo que tenía más de 100 más de 100 ah bueno pero bueno que está fabulosamente que bueno que se tocó este tema porque casualmente yo lo traía por acá pero lo vemos más adelante si les parece estuvimos conversando en el extra micrófono y extra cámara acerca de la posición de la prensa verdad que es visible es visible casi la la persecución más bien a la labor y coincido con la persona que hablaba conmigo en que es primera vez que se ve la mano real sobre en este ministerio sobre sus facultades el tema usted dice penitenciario es correcto sí vamos a ver yo no quiero pecar de inmodesto pero si pareciera que digamos la gestión de la ministra de justicia le ha dado un aire nuevo al ministerio un aire nuevo digamos es una forma de decirlo porque en realidad el problema que tiene el país con el tema carcelario es muy grave pero es cierto también que ha habido una prensa que ha sido y algunos sectores no solamente prensa digamos algunos grupos algunos abogados que opinan digamos que tienen cierta resonancia en redes sociales y tal han sido no solamente muy imprecisos sino a veces muy injustos a la hora de formular las críticas uno entiende cuando uno está en estos puestos nosotros que no teníamos digamos demasiada experiencia en esto de estar en cargos políticos entiende que hay que rendir cuentas es parte digamos de la obligación que uno tiene pero si ha habido un manejo en algunos casos muy irresponsable porque se le ha hecho creer a la gente cosas que no son ciertas lo verdadero aquí es que el problema de las cárceles es un problema real que supone la violación de derechos fundamentales de mucha gente nada más un ejemplo hoy que salió en redes sociales el día de ayer la ministra que tiene unos horarios tremendos se va en horas de la tarde a hacer una diligencia personal porque luego a las 4 de la tarde tenía junta de registro esas juntas pueden extenderse hasta las 8 o 9 de la noche y un medio de prensa hoy saca un video que le graba a alguien diciendo que la ministra estaba en una estética a las 3 de la tarde seguro cortándose el pelo o haciéndose las uñas entonces claro uno detrás de esto encuentra por un lado la persecución a la que ha sido sometida la ministra no es mentira cuando nosotros decimos que la ministra es seguida por cierta gente que digamos los escoltas que tiene lo han detectado que permanentemente recibe mensajes en redes sociales muy muy agresivos insultantes por una labor repito que ha sido tergiversada en algunos sectores y claro un ministro que tiene una jornada de trabajo realmente que son brutales que empiezan muy temprano y terminan muy tarde que la ministra permanentemente está haciendo visitas a las cárceles los fines de semana este fin de semana vamos para una cárcel y así todas las semanas desde luego que alguien que está en esas condiciones necesita sacar en los únicos huecos que tenga del día para hacer trámites personales totalmente normales es totalmente razonable pero claro uno tiene que leer las cosas que escribe la gente en eso que son de verdad para para parar el pelo a cualquiera digamos hay un nivel de agresividad y de violencia que también es otra cuestión que uno tendría que en algún momento analizar es un tema de educación probablemente también sí porque el asunto de las redes sociales se ha vuelto un problema no solo aquí en Costa Rica y en muchas ramas claro en la política pues se nota mucho ¿verdad? doctor sí me interesa muchísimo precisamente esto aprovechar el programa para que ustedes también puedan transmitir información real y fresca a los amigos televidentes en la sobrepoblación sí por supuesto muy señalada los derechos coartados hasta cierto punto de los privados de libertad pero ustedes en un comunicado de este año de 2016 tienen un hablan sobre un sobre tres megaproyectos que en total van a albergar a mil 600 privados de libertad eso eso es una excelente noticia sí va o sea definitivamente no hay nada que lo que lo detenga no no hay nada que lo detenga porque además es un proyecto que viene financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo que son tres centros que se llaman unidades productivas que están diseñados además con una arquitectura distinta a la que tradicionalmente se ha hecho para albergar privados de libertad y que está diseñada para que las personas estén solamente produciendo digamos trabajando o estudiando esa es una buena noticia en el tanto digamos se habilitan y se crean modelos distintos a lo que tradicionalmente hemos hecho porque si uno va a las cárceles lo que se encuentra son jaulas las cárceles digamos como estructura arquitectónica fueron pensadas como como jaulas que eso no rehabilita a nadie es decir la sola situación de estar en una en una estructura como esa dificulta que cualquier persona digamos pueda digamos encarar de una mejor forma los procesos de abordaje técnico a los que se supone que está sometido una vez que ingresa al sistema penitenciario sin embargo el problema es un problema más de fondo yo creo que tiene que ver con el modelo punitivo que tiene Costa Rica y que digamos se exacerba en la década de los 90 en el periodo en el periodo 98 ese periodo fue un periodo difícil para este país en el tema digamos de la represión porque el país inicia un periodo de un aumento de las penas fue cuando se aumentaron la pena mínima la pena máxima que tenía Costa Rica que era de 25 años y que actualmente es de 50 fue en ese periodo que se aumentó la pena y a partir de ahí el país ha ido digamos endureciendo permanentemente las sanciones penales entonces esto repercute en que las cárceles se vayan llenando porque al final el delito es una decisión también política por ejemplo si el día de mañana a la asamblea legislativa se decide legislar en que por ejemplo tirar colillas de cigarro en la calle es un delito que tiene una pena de 10 años de cárcel entonces a los 3 días las cárceles van a empezar a llenarse de gente que tira colillas en la calle y eso está pasando y eso está pasando porque si lo vemos hay un sector que reclama que algunos diputados se están promoviendo que en lugar de 2 años de cárcel a personas que tienen problemas tributarios sea 5 años de cárcel por otro lado está este proyecto del maltrato animal que no es que esté en contra de esto pero si pareciera que en los últimos años o en las últimas décadas se viene legislando por meter más gente a la cárcel más gente a la cárcel más gente a la cárcel y revolverlos que me parece que por ahí va el proyecto de ustedes que los que hicieron una falta menor no estén en una misma celda con alguien que les va a enseñar cosas peores claro porque además pasa otro hay otro tema que es también importante subrayar la gente a veces piensa que las cárceles están llenas de homicidas y de depredadores sexuales y de gente malísima no es cierto la verdad es que la mayoría de las cárceles está llena de gente que está condenada por delitos patrimoniales por hurtos por robos y por ventas de droga al menudeo esas conductas no es que no tengan que recibir una sanción la pregunta que uno tiene que hacerse es ¿por qué la única sanción para esas conductas que además están vinculadas a pobreza están vinculadas a exclusión social tienen que ser sancionadas únicamente con la pena de cárcel sobre todo cuando muchas de ellas yo digo que la mayoría pero sí muchas de ellas no son cometidas con violencia es decir si alguien comete un robo de manera violenta entre una casa con absoluto desprecio digamos a los bienes ajenos a la integridad física de las personas uno entiende que esa persona necesita digamos un abordaje quizás con mayor contención pero cuando es llevarse un atún de un supermercado cuando es llevarse un champú de un supermercado donde no media la violencia y donde la sanción puede ser de entre 5 y 15 años por cómo está regulado nuestro código penal entonces uno piensa que esto es un exceso nosotros nos hemos encontrado por ejemplo este caso que es realmente dramático de gente que entra a la cárcel cometen el delito el otro día veíamos el caso de una persona cometió el delito en el 2005 lo detuvieron por venta de drogas lo detienen está con prisión preventiva tres años perdón tres meses a los tres meses queda la libertad el proceso continúa y por una anomalía digamos del sistema judicial el proceso termina hasta en el 2015 cuando se hace el juicio en este periodo del 2005 al 2015 son 10 años esta persona encuentra una pareja encuentra un trabajo deja su adicción a las drogas tiene dos hijos menores de edad y a los 10 años cuando ya está comprobado que no tiene necesidad de entrar a una cárcel y que el sistema no actuó de inmediato porque la persona se rehabilitó sola digamos sin intervención del Estado viene el Estado y le dice ahora lo voy a condenar por lo que hizo hace 10 años y lo voy a meter a la cárcel y que esa persona ingrese a la cárcel implica no solamente digamos para él el problema de estar encerrado sino también para su familia para sus hijos hijos menores para una esposa que por ejemplo en este caso el proveedor era él entonces tenían unas deudas que nadie puede pagar ahora entonces él tiene que hacer dentro de la cárcel artesanías que la esposa se lleva para vender en la calle y con eso digamos logran más o menos ir tirando para adelante entonces uno piensa bueno en un caso como este la persona realmente no necesita ingresar a la cárcel para una persona como esta el ingreso a la cárcel es mucho más perjudicial alguien como esta persona necesitaría otro tipo de respuesta se equivocó hizo algo que es ilegal entonces por eso uno tiene que tener una determinada consecuencia pero porque la consecuencia solamente tiene que ser la cárcel porque otro tema también es el de los costos de la cárcel la cárcel es carísima tener gente en la cárcel no es barato porque más o menos mantener una persona al mes en Costa Rica cuesta 1200 dólares estamos hablando de 1200 dólares por 13 mil privados de libertad multipliquemos eso lo que significa al mes y lo que significa al año y entonces nuestra posición es en las cárceles tiene que estar la gente que debe estar pero tenemos que plantearnos si realmente todos los que están realmente merecen estar allí y si no deberíamos buscar otras alternativas hay un par de proyectos que el ministerio está impulsando justamente para tratar de que esto cambie bien vamos a ir ahora a una pausa ya regresamos porque Roy tiene preguntas y todos tenemos preguntas regresamos en un instante vamos con nuestros patrocinadores este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de COOPESANTOS RL bien bien continuamos en un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Alta Visión Canal de COOPESANTOS RL hoy conversando con el viceministro don Marco Fioli Villalobos viceministro de Justicia de Costa Rica un saludo para doña Cecilia Mora Naranjo allá en la sabana de Tarazú quien dice que no se pierde un programa diálemos muchas gracias doña Cecilia y a su hermano gemelo en la sabana de Tarazú don Roy Naranjo abarca gracias el tema de las pensiones alimenticias un yo imagino que un porcentaje medio alto de las personas que van a la cárcel por pensión alimenticia son o eran personas económicamente activas relacionado al tema que justamente estaba mencionando el costo de tener ese tipo de personas en una cárcel que ha analizado el ministerio de justicia en relación a ese tema don Marco le agradezco mucho la pregunta porque esto siempre es una pregunta recurrente por ejemplo cuando hemos tomado las decisiones de reubicar personas en el régimen semi institucional con frecuencia nos preguntan que por qué no se hace eso con las con las personas que están detenidas por pensión alimentaria los apremiados digamos por apremio corporal hay una razón el ministerio de justicia tiene a cargo tres poblaciones la población sentenciada que es la población que entra luego de que se impone una sanción penal y que queda a cargo el ministerio de justicia para que el ministerio digamos gestione todo el proceso de estar dentro de la cárcel sometida a abordajes técnicos con trabajadores sociales con psicólogos etcétera hasta el cumplimiento de la pena luego están las personas que entran por prisión preventiva que un juez penal para garantizar que el proceso llegue a su término ordena que la persona vaya a prisión de manera cautelar es decir como una medida preventiva y finalmente tenemos a la población con pensión alimentaria en el caso de estas poblaciones la única población sobre la que nosotros podemos disponer disponer quiero decir manejarla con mayor libertad para tomar estas decisiones es con la población sentenciada nosotros no podemos tocar para nada más que recibirlos y tenerlos digamos garantizar su alimentación y tal a las personas con prisión preventiva y a las personas con pensión alimentaria yo no dudo y me parece que es un debate que podríamos encarar también que pueda haber otras respuestas para ese tipo de población el tema es que nosotros en las condiciones actuales digamos en el marco legal actual no podemos hacer nada con las personas que están detenidas en estas condiciones por ejemplo hace unas semanas un juez ordenó que se cerrara San Sebastián porque esa cárcel tiene capacidad para 500 personas y albergaba digamos 1500 y estos años en los que se fue habilitando más espacios digamos de una forma muy torpe era cerrando ventanas para ir subiendo techos entonces aquello se fue convirtiendo en una jaula por eso fue que el juez ordenó el cierre a esa población nosotros lo único que podemos hacer es trasladarla a otros centros penitenciarios en el caso de las personas sentenciadas si es más sencillo porque se pueden tomar decisiones que si atañen directamente al Ministerio de Justicia digamos a la hora de poder dirigir la ejecución de esas penas pero en esos otros casos es imposible don Santiago por aquí tuvimos de invitado a don José León Sánchez y nos nos dijo una opinión respecto a una cárcel en particular en el país que dice que es bueno la descripción que él hizo es de que a nivel no recuerdo si exactamente Centroamérica o América Latina es una cárcel que él la considera de vergüenza no sé si algún compañero recuerda a cuál cárcel se refería es la misma la de San Sebastián San Sebastián él dice que que él donde quiera que anda él lo manifiesta públicamente es una cárcel que da vergüenza dice que debería dar vergüenza a todo el mundo por las condiciones no conozco ninguna cárcel este entonces este no sé si tiene referencia efectivamente nosotros estamos de acuerdo con la decisión que tomó el juez nosotros le pedimos que lo que había que hacer era no cerrarla definitivamente o sea no clausurarla sino habilitarla nuevamente para los espacios que tiene esa cárcel como otras más son digamos estructuras que tienen que ser parte del pasado es decir así como un día se decidió cerrar San Lucas aunque de vez en cuando aparezca alguien que quiera reabrirla así como en algún momento se decidió cerrar la penitenciaría también este tipo esta estructura digamos de cárceles tiene que cambiar por eso estas unidades productivas de las que estábamos hablando que se financian con el préstamo del BID junto con otros proyectos que tiene el ministerio como el de uno que se llama 24 módulos en reforma buscan eso buscan que la estructura la arquitectura de estos centros cambie que ya hayan de ser unas cajas de cartón donde se mete la gente porque si se mete así el tema es que hay que entender en esto es si nosotros tenemos cárceles decentes y si tenemos solamente la gente que tiene que estar ahí eso repercute en mayor seguridad para el país porque meter a alguien que no va a estar de por vida en una cárcel no va a estar porque eso hay que entenderlo uno no va a la cárcel para siempre habrá algunos casos de personas que tienen que ir 50 años que es la pena máxima pero la inmensa mayoría de las personas que están en las cárceles saldrán en un plazo digamos determinado entonces si nosotros hacemos que la gente que está ahí salga peor que como entró eso nos va a afectar a todos porque vamos a sacar gente llena de resentimientos gente llena de quejas digamos hacia el sistema y gente que en el fondo podría ahí sí ser peligrosa para el resto por eso cuando uno escucha a algún señor decir mire es que aquí tienen que dejarlos a todos presos ellos tienen que salir y ustedes son unos alcahuetes uno dice bueno no se está entendiendo lo que hay detrás de esto porque es muy simple hacer ese razonamiento porque claro detrás de las cárceles tenemos otra realidad y tenemos gente que va a salir y frente a esto la respuesta no puede ser solamente desatender y decir no es que van para la cárcel y ya está no van a salir en algún momento entonces por eso la respuesta tiene que ser más inteligente que lo que se ha hecho y eso pasa por ejemplo por hacer una arquitectura distinta pero claro esto además toma tiempo porque este es un país en el que los trámites administrativos los permisos toda esta burocratización hace que los procesos constructivos sean lentos les pongo un ejemplo más o menos hace tres o cuatro años durante la administración anterior se tomó la decisión de construir unas cosas que se llamaban unos espacios en reforma y en pocosí se tomaron cuatro años y la decisión que se tomó fue hacerlos como una medida de emergencia más o menos se tardó cuatro o cinco años construyéndolos y así es todo en el sistema penitenciario digamos cuesta construir pero no solamente porque no hay plata este proyecto que se llamaba arcos modulares que parecían además de muy sencilla construcción demoró un montón de tiempo entonces claro además esto pasa porque hay una lentitud digamos con la que también hay que bregar pero más allá de nuevo de esto para nosotros la respuesta son los cambios en el modelo punitivo que sigue este país por ejemplo nosotros hemos pasado de tener una población penitenciaria de 110 personas por cada 100 mil habitantes a finales de los 90 en el año 2000 a 351 en el 2015 se ha triplicado y ese aumento no se debe a que hoy los costarricenses sean más malos que hace 10 o 15 o 20 años eso es porque las penas han cambiado porque si las penas son distintas entonces la posibilidad de que más gente entre a la cárcel aumenta y la respuesta siempre ha sido la cárcel doctor Jorge López siempre con el tema este que me parece muy importante el objetivo de tener privado de libertad a personas que si representan riesgo para la sociedad el otro tema el tema del brazalete electrónico como vamos con ese con ese proyecto el proyecto de brazaletes es un proyecto que es bueno la ley de brazaletes es una ley que debe ejecutarse porque ya ley de la república la ley tiene problemas vamos a ver hay dos temas con respecto a esta ley uno los alcances de la ley y otra el tema de los costos de los mecanismos electrónicos inicialmente el proyecto la ley se aprobó hace más o menos un año y medio dos años cuando se aprueba el proyecto era que con parte del préstamo del BIT se financiara un primer plan de 200 brazaletes para poder determinar cómo iban a funcionar y qué sé yo se hizo una licitación se hizo un proceso licitatorio se tenían dispuestos un millón y medio de dólares la empresa que ganó pedía tres millones de dólares entonces el proceso de licitación se vino abajo porque además en esto hasta el final se pueden saber estos datos de acuerdo digamos a cómo está regulado estos temas claro estos temas de la contratación entonces una vez que pasa esto se toma la decisión de que fueran a través de empresas públicas que concursaran para poder ahora echar a andar un plan de 100 brazaletes ahora en esto pasa algo el tema de los brazaletes es un tema muy muy oneroso como ustedes pueden darse cuenta si nosotros teníamos presupuestado un millón y medio y la empresa que ganó nos pedía tres millones de dólares los brazaletes aparte de que son muy caros tienen un problema estructural respecto a nuestra ley a la ley que se aprobó hace que los requisitos para ordenar para imponer brazaletes sean requisitos muy muy restrictivos entonces las personas que pueden verse beneficiadas con esto son muy pocas nosotros hicimos un estudio de varios países donde existen brazaletes no llega al 3% de la población en países como Alemania como Suiza como Suecia como España como Italia es de los más altos como un 8% Uruguay Argentina que los tienen en América Latina es decir que los brazaletes son buenos porque es apostar y empezar ya a ver que es posible imponer sanciones distintas solo a la cárcel lo que pasa es que el alcance que tienen los brazaletes es muy limitado o sea se le ha hecho creer a la gente que esto iba a ser una respuesta y claro pero esto con que se paga primero los alcances son limitados porque se puede únicamente para personas que tienen que cometieron delitos de menos de 5 años o sea que fueron sancionados con peras de menos de 5 años que no han cometido delitos violentos cuando más bien los brazaletes son útiles por ejemplo para agresores domésticos o para agresores sexuales gente con un perfil digamos que los hace ser más peligrosos no para una persona que vende por ejemplo droga de venta de droga al menudeo no estamos hablando digamos de los grandes capos estamos hablando de la gente que está en la última parte del eslabón que vende droga en la casa que no es peligrosa de por sí que esa gente digamos tiene que tener otro abordaje porque la venta de drogas es un delito entonces eso tendría que abordarse distinto pero como está contemplada la ley ahora nos limita muchísimo además porque los brazaletes no los ordenan no los autoriza para fijarlos en el ministerio de justicia sino los jueces nosotros estamos presentando esperamos que en el próximo mes un proyecto de ley para hacer una serie de reformas a los brazaletes para que no sean solo brazaletes sino otros mecanismos electrónicos es decir hay países en los que se utilizan por ejemplo dependiendo del perfil de la persona celulares por ejemplo o sea la persona se le controla a través de otras técnicas o de otras tecnologías no solamente a través de estos de estos mecanismos y luego a nosotros nos parece que con esta ley podríamos ampliar los alcances el otro día estaba hablando con unas argentinas que vinieron de Tucumán y me decían que ellas precisamente por los costos en la provincia de Tucumán que probablemente sea bastante más grande que Costa Rica tienen 5 brazaletes eso es para eso les alcanzó si bueno acaban de hacer los números y sale más costoso el brazalete para el sistema penitenciario que los 1200 dólares mensuales que invierten cada brazalete más o menos de lo que se habló en algún momento tiene un costo de 20 dólares al día el tema es que claro tener una persona fuera de prisión controlada cuando lo requiere probablemente tenga beneficios el tema es que la actividad de por sí digamos implementarlo es muy caro bien vamos a ir a la última pausa con nuestros patrocinadores ya regresamos con más hoy conversando con el señor viceministro de justicia don Marco Fioli Villalobos regresamos en un instante este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Coopesantos RL bien continuamos con Hablemos un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 en la televisión un canal de Coopesantos RL bien don Roy como es nuestra costumbre hoy Hotel Las Boleras presenta la nota tributaria a cargo de don Roy Naranjo Abarca administrador y contador privado don Roy bien recordarle a todos los contribuyentes que el código de normas y procedimientos tributarios establece o dispone más bien en el artículo 79 que por cada declaración no presentada dentro del plazo establecido corresponde la aplicación de una sanción de medio salario base que en este momento sería aproximadamente 212.100 colones pero no todo es malo este mismo código en el artículo 88 establece que si nosotros como contribuyentes antes de recibir la notificación de tributación declaramos presentamos la declaración la autoliquidamos de manera voluntaria entonces esta sanción disminuye un 80% lo que generaría nada más un monto de aproximadamente 42.000 colones bien don Roy si alguna persona ocupa hacerle una consulta ¿qué número lo puede llamar? claro que sí a mi celular 8997-7365 con mucho gusto para cualquier consulta muchas gracias don Roy gracias perdón por la nota tributaria don Santiago es que hay tanto otro tema que vemos con muchísima frecuencia y que siempre nos deja profundas dudas los operativos que realizan en las cárceles los hallazgos permanentes de celulares de droga de armas qué es qué es lo que sucede qué es lo que pasa será que hay fuga todas esas dudas que le nacen a uno ahí porque eso es cada vez que hay un operativo la prensa nos muestra hallazgos inmensos ¿verdad? sí bueno hay hallazgos importantes no sé si son inmensos y no sé si todo el mundo lo hace yo creo que no creo que tenemos un cuerpo policial digamos el director que actualmente es una persona muy comprometida con esto pero también esto pasa por mejorar la definición de quiénes van a entrar a la cárcel porque por ejemplo en reforma pasa que nosotros tenemos ámbitos que si uno ve el reglamento el reglamento es una maravilla el reglamento de reforma pero claro en el momento en que se empieza a meter gente desaforadamente como se ha hecho en los últimos años eso también afecta la seguridad interna de los penales ¿por qué? porque si nosotros metemos a quienes no tienen que estar primero los podemos contaminar con quienes por quienes sí tienen que estar y además ponemos en mucho más riesgo la seguridad porque pasan estas cosas porque se va perdiendo control sobre las cárceles por eso es que nosotros insistimos tanto en esto nosotros tenemos actualmente un proyecto y en esto quería antes de que se acabe el programa hablar de un proyecto que se llama pena de utilidad pública la idea de este proyecto es que las personas que cometan delitos cuya pena sea de 5 años o menos que no hayan utilizado armas que no se hayan dado los hechos con violencia que no sean reincidentes puedan en vez de ir a la cárcel hacer trabajos comunales de hasta 500 horas por año en las municipalidades en los colegios en los hogares de ancianos dependiendo del perfil de cada sentenciado actualmente ¿eso ocupa una modificación a la ley? claro es una reforma al artículo 56 bis del código penal sería solamente reformar un artículo y podríamos ampliar ese abanico pasar de 3 años a 5 años no de 3 años a 5 años porque lo de los 3 años es para las suspensiones del proceso a prueba justamente de eso quería hablarle nosotros tenemos 15 años de experiencia regulando las suspensiones o ministrando las suspensiones del proceso a prueba es decir la aplicación de medidas para evitar ir a un juicio medidas alternas y se ha hecho con absoluto éxito en coordinación con el poder judicial bueno nosotros queremos hacer esto pero como sanción penal en aquellos casos donde la pena sea de entre 3 digamos y 5 años para personas que no lo ameritan porque mientras nosotros tengamos este catálogo de delitos que tienen penas tan altas lo que tenemos que buscar es formas distintas digamos para poder responder a quien comete un delito entonces este proyecto para nosotros es muy importante en todo caso también yo quería decirles que nosotros estamos absolutamente dispuestos a que la gente conozca la realidad de las cárceles para que se den cuenta de que esto no es un invento nuestro si ustedes o si alguno de los televidentes quiere ir en algún momento a una cárcel para entender lo que hay ahí adentro se comunican con nosotros a través de los correos del ministerio del facebook del twitter y nosotros estamos absolutamente dispuestos a que la gente conozca esto a llevar a acompañar a las personas para que entiendan que esto no es una alcahuetería que aquí no se está pretendiendo convertir las cárceles el tema este que causó mucha polémica de liberar a muchos reos o personas sentenciadas ¿cómo lo analizan ya ustedes después de que pasó todo ese temporal? claro de que hubo muchísimo prejuicio y que hubo una enorme desinformación primero lo que hicimos fue trasladar a 1400 personas cuando la prensa hablaba de 10 mil de 5 mil de hecho ayer oí un abogado que seguía hablando de que habíamos trasladado a 5000 personas cuando lo que se hizo fue reubicar a 1400 personas que tenían un perfil que lo ameritaba para poder descongeccionar un poco las cárceles y porque no lo estaban ordenando los jueces porque si un juez le ordena uno algo uno tiene que acatarlo y los jueces de ejecución lo estaban ordenando se trasladaron 1400 personas a un régimen que existe desde 1970 al que permanentemente se están trasladando personas un día me decía a mí un diputado que es que nosotros habíamos trasladado 5000 personas en este gobierno y que en el gobierno anterior se habían trasladado 5000 en los 4 años y yo le decía claro porque en el gobierno anterior había una población de 9000 personas en este hay una población de casi 14000 es una cuestión estadística en realidad lo que trasladamos fueron muy pocas personas y de esas 1400 personas que trasladamos de 1400 solo 25 regresaron por haberse les abierto una nueva causa judicial y yo esto lo tengo que explicar también pero porque es la verdad y no puede ser uno un demagogo la cárcel o sea nadie puede garantizar que las personas no vayan a cometer delitos eso es imposible ninguna sociedad puede garantizar eso salvo que eso fuera un régimen dictatorial totalitario para garantizarlo prensa subjetiva creo que lo ha sido en este tema creo que lo ha sido en este tema igual hemos tenido apoyos muy importantes la universidad de Costa Rica nos ha apoyado la pastoral social de la iglesia católica nos ha apoyado el CEGIL nos ha apoyado el instituto latinoamericano de prevención del delito y tratamiento del delincuente nos ha apoyado es decir ha habido instancia la comisión interamericana de derechos humanos hizo un pronunciamiento de apoyo a la ministra esto no se dice en la prensa pero han existido estos apoyos también frente a una prensa a veces un poco tendenciosa vamos a dos preguntas más una de don Roy un proyecto de ley que hemos estado tramitando en la asamblea legislativa y uno de los proyectos más importantes y que también ha iniciado su camino legislativo es el de la regulación de las señales de internet y teléfono en los centros penitenciarios para evitar que estas cosas pasen entonces hay un proyecto de ley en marcha justamente para bloquear de bloqueo de señales para evitar lo más que se pueda que este tipo de circunstancias se den porque son delitos que realmente nos atañe a nosotros prevenirlos entonces por eso hace unos cuantos meses se presentó este proyecto de ley doctor si respecto a esta pregunta de recién es muy importante tengo entendido que es muy costoso poder limitar la señal en un espacio determinado otro tema que me interesa muchísimo es respecto al centro institucional el buen pastor que modificaciones ha traído este gobierno para las mujeres privadas de libertad esa población antes lo de los bloqueos efectivamente es muy caro la idea es que en esto también tengan que participar los diferentes operadores porque también es un tema de responsabilidad social y nosotros quisiéramos que pronto sea ley de la república este proyecto con respecto al tema de mujeres igual que el tema de menores son probablemente las dos poblaciones que más nos preocupan porque tienen características y vulnerabilidades muy particulares hace más o menos unos tres meses se ordenó un cambio digamos de dirección en el centro del buen pastor porque necesitamos como airear un poco el centro y que llegaran personas nuevas hemos colocado a dos funcionarios en los que confiamos muchísimo y hace 15 días justamente se inauguró por primera vez en la historia del sistema penitenciario un programa de atención solo para las mujeres que no existía todo se trataba como si fuera igual hombres, menores menores no porque se había un programa pero los hombres y las mujeres se trataban exactamente igual sin establecer diferencias digamos como líneas estratégicas para su abordaje también quisiera pensar que ya en los próximos meses recuerden que nosotros tenemos apenas un año de estar aquí que en los próximos meses también podríamos ver más avances en el tema del buen pastor estos cambios digamos de los últimos meses y de las últimas semanas nos han dado resultados porque la verdad es que hemos conformado un equipo que está trabajando Tomás, pues ya para ir concluyendo porque como dicen que no fue el tiempo el tema de la población juvenil que se hace como lo están enfrentando mire nosotros si de algo creo que nos podemos sentir satisfechos en este año han sido los cambios que ha habido por ejemplo en el centro surquí y en el centro adulto joven nosotros nos encontramos una situación desastrosa en el centro surquí unas jaulas unas jaulas literalmente donde estaban estos muchachos se han creado programas se han hemos establecido alianzas con algunas instituciones que nos han estado colaborando hemos hablado con algunas instituciones de hecho deportivas para poder trabajar más este tema para poder hemos por ejemplo creado alianzas para que los muchachos puedan ir al teatro para que los muchachos puedan visitar estadios para que puedan ir a jugar fútbol esto que para la gente digamos de clase media le puede parecer una cosa insignificante para estas poblaciones que vienen de grupos muy vulnerables son muchachos que vienen en la mayoría de los casos de situaciones de marginalidad previa son pasos importantísimos para poder hacer que las cosas que las cosas vayan cambiando nos reunimos la semana pasada con la gente del MOP por ejemplo para hacer cursos de educación vial para los muchachos que están en adulto joven para que se puedan preparar y hacer su examen teórico en el centro penal porque se trata ya de adultos jóvenes en fin yo creo que este es un centro en el que nos hemos puesto muchísimo las pilas hace una semana se hizo un festival de arte con el que colaboró la gente el Ministerio de Educación Pública y las instalaciones de Surquí por ejemplo son otras en estos meses y ha habido una también llegó una directora nueva a la que nosotros le pedimos ayudarnos allí una funcionaria del sistema que lo ha hecho muy muy bien nunca yo creo que va a ser suficiente en estos temas de jóvenes pero yo sí estoy contento porque ha habido digamos una respuesta muy positiva de sectores de la empresa privada en colaborar con esta población un mensaje final Don Marcos que nosotros estamos muchas gracias que nosotros estamos siempre dispuestos a responder las preguntas que apreciamos mucho estos espacios que probablemente no tengamos la razón de todo pero estamos convencidos de que lo que estamos haciendo en el Ministerio de Justicia es lo correcto les agradezco mucho a ustedes la invitación y les reitero también nuestra invitación para que cuando quieren acompañarlos algún centro penitenciario lo hagan igualmente Don Marcos cuando ya tenemos este canal de comunicación cuando podemos tener algún tema importante que comunicar y igual nos cuente con este medio que para eso fue creado para ayudar a la cultura y a la educación de los costalicenses muy bien y a Don José Daniel Mora también el asesor de la Ministra muchísimas gracias por toda esta coordinación que ha realizado para que este programa se pueda realizar como lo estamos haciendo o como lo hicimos efectivamente tenemos gente muy eficiente trabajando en la parte de la Ministra así es verdad la señora Ministra nos había prometido que también iba a venir para poder también conversar esos temas con ella bien Don Marcos muchísimas gracias muy amable gracias quiero aprovechar para saludar a Don Francisco Naranjo a Don Carlos y a Juan Mora Córdoba fieles seguidores del programa y a los de la oficina de censura la oficina móvil de censura que pronto les vamos a hacer la aclaración que ellos nos solicitaron y la gente que está interesada en el seguimiento al tema del programa de hoy hace 8 si Dios quiere vamos a darle seguimiento el próximo viernes hay una nota del ministro pero por falta de tiempo no la podemos la otra la vamos a pasar la nota de los vecinos de León Cortés entregada hoy al ministro de obras públicas excelente don Rodrigo excelente programa muchas gracias al señor viceministro un saludo así muy rápido a Humillo Gamboa en San Pablo León Cortés Mercedes Mata Naranjo en el llano de la piedra y a la familia Sánchez Bustamante en Santa María de Dota que nos sintonizan ahí siempre se nos quedó el tema de los delitos de cuello blanco en otro programa doctor felicitarlo realmente muy contento de poder tener un programa en que le llevamos a nuestros amigos televidentes muy buenas noticias en realidad lo felicito muchas gracias bien la página nos dice donde está abocada el ministerio con su labor bien a todos los amigos que nos han hecho el favor de escucharnos por la radio y vernos por la televisión les invitamos a que nos escuchen de hoy en 8 una edición más de su programa Hablemos y para aquellos que no pudieron ver el programa hoy por razones del partido o por cualquier otra cosa les recordamos que el día miércoles a partir de las 7 de la noche será el repris de su programa Hablemos muchas gracias y buenas noches gracias tres un paño de su lugar un paño un paño de su vino